Antonio, 16 años pasaron ya de la desaparición de Madeleine McCann. La noticia es que en los últimos días empezó el mayor operativo de búsqueda del cuerpo de ella, por lo menos en 10 años. Esto tiene que ver con la aparición de nuevas evidencias respecto de dónde puede haber quizás estado el cuerpo o algún rastro, por lo menos, de lo que hizo el presunto asesino. Hoy el principal sospechoso es el alemán Christian Brugner. Es verdad, todavía no fue oficialmente imputado, pero se espera encontrar en un embalse ubicado ahí en donde tenemos el punto de la zona de búsqueda, a 50 kilómetros de la Praia de Luz, que era el lugar turístico donde estaba en 2007 cuando se la llevaron de la habitación del hotel en el que estaba con sus hermanos y donde estaba hospedándose también con sus padres. ¿Por qué están buscando en este embalse puntualmente, donde están buscando con perros rastreadores, donde están trabajando buzos? Hacía, insisto, 10 años donde estaba parado completamente. Más allá de siempre hubo mucha especulación mediática de que si apareció acá, apareció allá. Pero esto es la primera vez en 10 años donde hay un operativo real que está siendo llevado adelante por la policía portuguesa con colaboración de la policía alemana y también de la policía británica. Y esto tiene que ver con que apareció en un refugio que tenía este alemán, que hoy está preso por haber violado a una mujer de 72 años en esta zona, además de que tenía muchísimos antecedentes de abuso y demás y de que hay evidencias de que estuvo en las inmediaciones del hotel la noche en la que desapareció Madeleine Macan porque aparecieron en este refugio imágenes de este embalse y aparentemente algún indicio más, incluso que todavía no ha trascendido, de que pudo haber estado justamente en las horas posteriores a la desaparición de Madeleine Macan en esta zona. Por ahora, esto ya lleva tres días de búsqueda, empezó el lunes, esta mañana seguían inspeccionando la zona, en principio con perros en la orilla, después con el trabajo también de usos tácticos. Es difícil, obviamente, por la cantidad de tiempo que pasó. 16 años. Es muy difícil por la cantidad de tiempo que pasó. Pero quizás algún tipo de rastro, algo que ella tuviera, podría llegar a encontrar y podría aportar nuevas evidencias, por lo menos quizás para acusarlo formalmente al alemán Bruckner, digamos. Lo que debe ser para los padres, ¿no? Bueno, padres que aparte habían sido acusados en un primer momento. Padres que desaparezca tu hija, que no sepas absolutamente nada, con lo cual nunca podés cerrar el capítulo. Pero aparte recordemos que los primeros sospechosos fueron los padres, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces en estos casos, es lo que pasa. O del círculo más cercano hacia el más lejano. Totalmente, pero bueno, es una carga extra, porque fue bastante tiempo hasta que finalmente pudieron despejarse las dudas sobre ellos. Y pensemos que este personaje entra en escena hace muy poco. Digo, más de 10 años habían pasado ya de la desaparición de ella para que entre en escena este personaje a partir de los otros delitos que había cometido y de que el propio Bruckner, contaba muchos testigos, empezaba a hablar todo el tiempo del caso. Se mostraba casi como una especie de experto. En la Argentina tenemos casos similares. Bueno, seguro, donde pasan los años y no hay ningún tipo de rastro. Y cada tanto reaparecen las búsquedas. Bueno, Carlos Salernos lo suele hacer con la chiquita que guerra el fuego, ¿se acuerdan? Sí. Yo ahora no recuerdo el nombre. Pero también, años y años y años, muchas falsas alarmas. Muchísimas falsas alarmas, muchísima gente. Ah, esta chica es parecida, es igual. Eso, obviamente, mucho de eso también se construye desde la necesidad de, a veces, contar algo que está pasando cuando no está pasando. Esto lo contamos porque justamente es oficial y es una investigación que está llevando adelante la policía. Ahora sí que es un caso que ha marcado el mundo, ¿eh? Porque pocos casos ha tenido la repercusión de que ha tenido este prácticamente cualquier país.